¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jun se escenifica hoy en el Congreso cómo será su oposición al gobierno a partir de ahora. El partido de Puigdemont votará a favor de que salgan adelante. Precisamente para tratar de frenar la presión migratoria, el presidente viaja hasta ahora hacia Mauritania, la primera parada de su gira por tres países africanos. El presidente de Ceuta vuelve a lanzar una llamada de socorro para hacer frente a esta situación. Victoria Talero. Sí, sobre todo lo que afecta a hablar y opinar. Íñigo, nada más terminar. Este primer Consejo de Ministros, el presidente ha iniciado su gira por África para tratar de abordar la crisis migratoria en los países de origen. A esta hora está ya volando camino de su primera parada de Mauritania. Sí, Pedro Sánchez inicia ese viaje de tres... Rusia no se detiene en sus ataques indiscriminados contra Ucrania, que ha vuelto a sufrir otra jornada de terror por segundo día consecutivo. Al menos cuatro personas han muerto. Bueno, llevamos varios días de ataques indiscriminados por parte de Rusia. ¿A qué se debe esta ofensiva, Esperanza Calvo? Sí, con estos ataques Putin trata de mostrar fortaleza, porque recordemos que desde hace ya tres semanas hay tropas ucranianas en suelo ruso en septiembre. Gracias, Esperanza. Bueno, últimamente hablamos poco de las víctimas civiles de esta guerra, sobre todo de esos niños que han tenido que abandonar su país. Muchos han pasado el verano en casas de acogida de España y no ha sido fácil la despedida sabiendo a dónde tienen que volver. El ejército de Israel ha liberado con vida a uno de los rehenes en manos de Jamás. Se trata de un hombre de 52 años que fue en la calle. Bueno, ya ven cómo está ese comedor social de Granada y, sin embargo, el Banco de Alimentos de la Ciudad apenas tiene recursos. En verano bajan muchísimo las donaciones y no les queda comida, Nuria Cabrera. Sí, la falta de... Sí, de risa. Terminamos. Les dejo con Matías Prats y la última hora del deporte esta noche. Más noticias con Carlos Fran Ganillo y después Babylon Show. Pasen una feliz tarde. Hasta mañana.